Hola, ¿cómo están, gentita? Bienvenidos nuevamente al canal y pues en esta oportunidad vengo trayéndoles un video nuevo. Ya sé que dejé el canal un poco abandonado, pero fue porque me enfoqué en otros temas y pues estos temas son netamente bonificaciones en Facebook que hace un par de semanas se liberó en el país de México, así que los mexicanos están felices porque les han liberado las bonificaciones allá. Ahora, esas bonificaciones han traído consigo algunos problemas, muchos problemas, algunos porque no pueden configurar sus métodos de pago, porque viene información errada. Ejemplo, si es una persona de México y debía llegarle una invitación de bonificación del país de México, pero les llegaba invitaciones de país de Estados Unidos, los cuales eran informaciones que ya venían por defecto por parte de Facebook y eso no se podía editar y las personas no pueden cambiar el método o el país de la cuenta de pago y eso pues les trae un problema porque no pueden hacer cobros de sus bonificaciones. Como les voy a poner como ejemplo, en la pantalla ustedes están viendo, esta es la cuenta de pago de un cliente que yo recuperé y que de eso también les voy a hablar más luego, al final del video, que venía con un método de pago o bueno, con una retención de sus pagos de bonificaciones desde el mes de junio. Él había generado 937 dólares el mes de junio que se le tenía que pagar el mes de julio y pues no se le pagó. ¿Por qué no se le pagó? Porque tenía información fiscal errónea. En este caso, esta es una bonificación de Estados Unidos y la persona que me contactó me dijo yo no puse los datos fiscales, lo puso un tercero, a mí me la vendieron la página y pues yo solamente empecé a generar dinero con las bonificaciones y al final pues no me pagaron nada porque simplemente había ese error con la cuenta o con la información fiscal. Y pues eso lo corregimos y ahora la persona pues va a cobrar normalmente todo el dinero retenido desde el mes de junio. Acá tenemos 912, 450 y hasta el mes de octubre que es este, bueno, septiembre que ya no la trabajaba, ¿no? Como le habían bloqueado los pagos de las bonificaciones, mi amigo ya no lo trabajaba porque simplemente dijo no, si no me la van a pagar ¿para qué sigue trabajando? La persona prácticamente daba por perdido su dinero. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay solución, lo podemos solventar o resolver y pues eso hicimos. Ahora la página ya está sin la alerta de acá de que tenemos un problema con tu página de retención de tus pagos, etcétera, etcétera. Y pues el pago le caería este 22 de octubre, unos 1,497 dólares. No está nada mal para hacer bonificaciones de dos meses nada más. Y pues ahora la persona que me contactó, mi cliente, está recontra feliz. Me dijo, muchas gracias, me pagó por el servicio que le hice y también está generando mucho más dinero ahora con estas bonificaciones porque las bonificaciones se paran renovando mensualmente hasta que Facebook diga, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar más bonificaciones y te las cortan, ¿no? En este caso pues es un problema clásico, como les dije, de información fiscal errada y esos temas de los países de México que les llegaba la bonificación de Estados Unidos cuando ellos son de México, pues es el mismo caso, ¿no? Lo único que puedes hacer en ese caso si te llega una invitación, tú siendo de otro país, una invitación de bonificación pero que solamente te permite poner país de Estados Unidos, te permite poner país Estados Unidos. Entonces lo único que puedes hacer es usar información fiscal de una persona de Estados Unidos para tú poder facturar a nombre de esa persona y esa persona pues declarar sus ingresos de esa manera, ¿no? De esa página que tú tengas con esa clase de bonificaciones. Esa es la única solución que tú puedes hacer. En este caso mi cliente pues él sí era de Estados Unidos y pues sí tenía información fiscal de ella, así que simplemente hicimos el cambio, ¿no? Tiene información errada por información verdadera pero de él, ¿no? Y así que él ya está feliz, se le solucionó este problema y este mes se le estaría pagando, ¿no? Lo que tenía retenido durante casi cuatro meses. Ahora, lo otro que les quería comentar era que hay casos en ejemplo, ¿no? Esta página también sufrió este caso. Había perdido el acceso al método de pago. ¿Cómo pierdes el acceso al método de pago? Pues el administrador de esta cuenta de pago, el perfil que administraba esta cuenta de pago había sido eliminado por Facebook. Y esto siempre pasa porque a veces Facebook por alguna clase de reporte, por actividad inusual en tu cuenta o por no cumplir las normas comunitarias de Facebook, simplemente Facebook te dice, ¿sabes qué? No quiero tu cuenta en mi plataforma y ¡plim! Te la elimina. ¿Y qué pasa cuando te la elimina? Te elimina el acceso a las páginas, a los métodos de pago y pues esto lo ha sufrido bastante gente. Y pues a veces no saben solucionar esos problemas y creo que yo estoy una de las pocas personas que sabe solucionar el tema de recuperar métodos de pago con perfil eliminado que literal no requiero acceso a nada. No te pido darme acceso a tu cuenta o a tu página para que yo pueda recuperar. No pido acceso a nada. Solamente lo único que pido para poder hacer esa clase de recuperación es que tú tengas la información de la cuenta de pago. Cómo la configuraste o quién la configuró. Si eres tú, mucho mejor. Obviamente van a ser nada más tus datos, nombres, apellidos, tu información fiscal, etcétera, etcétera. Y con eso se puede hacer una recuperación desde un perfil ajeno. Pero tú tienes que saber cuál fue ese método de pago. De repente tienes algún ingreso que todavía no te han pagado y quieres recuperar ese método de pago, pues puedes acudir a mí. Voy a dejar mi perfil de Facebook acá como siempre porque ustedes me puedan contactar. Este es mío. Y nada, aquí estoy. Rudy Alexander, me contactan a este perfil. Tengo 124 amigos y tengo esa foto de perfil y la información aquí abajo. El último post es uno de ajedrez que fue el 31 de agosto. Así que con eso se pueden guiar porque existen millones de perfiles falsos que te pueden engañar diciéndote si yo lo puedo hacer y al final te van a robar tu página y pues yo no quiero verme involucrado en esa clase de problemas. Nada, solamente eso, gente. Quería avisarles que las bonificaciones ya están libres para México. Hay problemas, se puede solucionar si hay solución. Si tienes un problema muy grave, aparte del que ya había mencionado anteriormente o de los que he mencionado, pues contáctame. También podemos solucionarlo. O buscamos la manera porque yo no lo sé todo. Sin embargo, pues he aprendido bastante con los errores que he tenido, con los problemas que he tenido de personas que han contactado a mi persona y simplemente tratamos de solucionarlo. Si se logra, pues en buena hora. Y si no, pues ya sabemos que algunos problemas no tienen solución y solamente queda simplemente liberarnos de esa página o dejarla morir, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería todo, gente. Gracias por acompañarme en este video. Voy a tratar de subir más videos y más detallados. Si ustedes tienen alguna consulta en específico, pues déjenlo en los comentarios. Yo voy a tratar de enfocarme más en este tema. Simplemente este video fue por las bonificaciones que ya están libres para México y pues quería que todo el mundo se entere, ¿no? Porque algunos estarán pensando de repente que no, mi página no sirve porque le llegó bonificación de Estados Unidos, pero no. Sí se le puede sacar provecho. Y pues hay varias maneras en las cuales puedes hacer. Si no vos sabes cómo hacerla, pues contáctame. Como les dije, ahí dejé mi Facebook. Y eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!